Ya, ya bajé Aquí van, cobró Cobró Arriba, hasta arriba Pláquate, pláquate Aquí, aquí, cobró Ya Si voy a parir de carnada creo Por eso no te vi, no me vi Agárrate la tarjeta Te veo no Oh, el silvestre Al final, al final ¿Qué me haces? Silvestre Por dejar Ah, cierto, quieres estar iguales Bueno, por lo menos tengo los perks y el humo Yo ya tengo La plata Oye, con las armas ya tienes Cierto Entonces no agarres tú Yo te doy mis humos No, si tengo Tengo mis humos y mis perks Ah, cierto Entonces no agarres nada Para que no desaparezca No No Pero, ¿cómo tienes tus perks? ¿Cómo? Me dio la tarjeta La dorada de los perks No, la plateada me dio a mí ¿La? No La... La... Plateada, la... Silverada No Claro ¿Serio? Si tengo Ya me están viendo Es de arriba Es de arriba Es de arriba Es de arriba Alca adentro Es.. Estar arriba es el compañero Vamos levantale Vamos Por atrás, por atrás, por atrás, subimos Si Es enorme Ah, si, 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 no Llegate Se fue para arriba Están los equipos arriba va vale y es porque no pelean ahí le mete a los dos y viene, 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 contra mi por tanto caigo, caigo yo, caigo yo no puedo agronar ¡Fuera! ¡Está roto! ¡Está murida! Me voy a grabarme esa, me maté tres. Placas, placas, tiene placas este man. El otro ya no vi dónde está. Voy a grabar para mandarle a la Dandy. ¿Cuántos eran? Cinco minutos.